Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. La mayor preocupación de ustedes, queridos seguidores, era si los canales de revistas estaban transmitiendo noticias veraces o no. Como canal de revistas, prepararemos un video, una vez al mes, tomando imágenes de las noticias que hemos realizado, y de los comentarios más efectivos que hayas hecho, en este y los siguientes videos. Como somos una familia contigo, los presentaré a ustedes mis queridos seguidores, y sus valiosos comentarios a su gusto haciendo un video una vez al mes. En todo el mundo se habla del nuevo contrato laboral de Anderchel. Visita de Anderchel a Riyad, Arabia, de la mano de Adnan Yassin, uno de los socios de Arabat. Oh hombre, realmente te vuelve loco cuando lo miras. Cuando piensas en la visita de Anderchel a Riyad, Arabia, parece un cuento de hadas. Por un lado, la belleza, por otro, la nobleza y, por otro, la atmósfera mística de esta tierra mágica. De hecho, no es posible describir la emoción y la curiosidad que provocan estas visitas. En primer lugar, el hecho de que un nombre como Anderchel fuera Riyad, la capital de Arabia, ya era candidato a ser uno de los temas más comentados en las redes sociales. Arabia es un país conocido por su profundidad histórica y cultural. Especialmente en los últimos años, se ha convertido en un país que encuentra más espacio para sí mismo en las plataformas internacionales. A estas alturas, la visita de Anderchel a este país significa mucho más que el simple viaje de una celebridad. Por supuesto, siempre se busca un motivo detrás de esta visita. La publicación del socio de Arabat, Adnan Yassin, también suscita curiosidad sobre este tema. ¿La visita de Anderchel a Riyad es una colaboración o simplemente una excursión cultural? Quizás podría ser una combinación de ambos. Llegados a este punto, nos vienen a la mente muchas preguntas. Respondamos juntos. Anderchel compartiendo desde el socio de Arabat, ¿qué está pasando en Riyad? Adnan Yassin, uno de los socios de Arabat, anunció en una publicación en su cuenta de Instagram el 20 de febrero de 2024 que la famosa actriz Anderchel visitó Riyad, la capital de Arabia Saudita. Yassin compartió una foto tomada con Nachel y escribió, Estamos emocionados por una buena colaboración en Riyad. Podemos decir que la visita de Anderchel a Riyad, la capital de Arabia, volvió a incendiar el mundo de las redes sociales y las revistas. Esta visita del famoso actor junto con Adnan Yassin, uno de los socios de Arabat, entusiasmó a sus fans. Especialmente si se recuerda que Anderchel había asistido anteriormente a un festival celebrado en Riyad, el interés y la curiosidad suscitados por esta visita se vuelven más comprensibles. Anderchel intenta realizar viajes de negocios como todos sus viajes. Por otro lado, Sabank, que no trabaja, se comerá el dinero de Hakan, que será su novia, y firma contratos de trabajo que harán que quienes comparten pan, agua, patos del lago, digan que no es así. Eso, puede ser así. Después del mensaje de Arzu Sabank sobre pan de la mano y agua del lago, Ander realiza numerosas colaboraciones, comerciales, series de televisión y acuerdos cinematográficos. Anderchel, que rápidamente subió las escaleras del éxito aprovechando su condición de amante, dijo que no es así, es así. La última vez que vimos a Hakan Sabank fue en el rodaje de Dior para la revista Elle. ¿Cómo era el cumpleaños de Hakan el 14 de febrero? El equipo del set no se olvidó de cortarle un pastel. El hecho de que aceptara los gestos, y apoyara a su novia durante el rodaje fue percibido como un mensaje que envió a su propia familia. El mensaje de que me complace apoyar la vida empresarial de Ander, y abrir todas las puertas que deben abrirse con respecto a su negocio tanto como puede mi nombre es suficiente, llegó a la familia Sabank, es decir, Arzu Sabank. Ander, por su parte, tras el cambio de sentido de su amante, y con el apoyo de su propia familia y fans. Continúa su trabajo a toda velocidad y se demuestra a sí mismo. Porque, como no era de una familia adinerada, los fanáticos de Ander reaccionaron enormemente ante la familia Sabank, que tenía sanciones como continuar con su vida escuchando todas sus órdenes, reunirse con las personas con las que dijeron que se reuniría y no conocer a las personas restringidas. Ander no le dio la espalda a sus seres queridos, y tomó la decisión correcta y decidió continuar con su vida empresarial, su carrera e incluso sus estudios. No debemos olvidar el apoyo y las advertencias de su hermana Mayor Gamze. Por eso Ander Chell, cuya popularidad ha aumentado en las redes sociales, se llevó todos los aplausos. Ander Chell, quien anunció esta visita con publicaciones en sus cuentas de redes sociales, nos llevó a nosotros y a sus seguidores de viaje. Además, esta visita puede verse no solo como un viaje o conexión de negocios, sino también como una interacción cultural y una oportunidad para compartir. Estar en una ciudad tan rica en historia y cultura como RIA definitivamente debe estar lleno de experiencias inolvidables. Especial importancia tiene también la participación de Ander Chell en el Festival de RIA. Participar en eventos internacionales de este tipo, y promover el cine y la cultura turcos en todo el mundo es una de las responsabilidades de los nombres famosos. Por lo tanto, podemos decir que las celebridades que participan en este tipo de organizaciones contribuyen a sus propias carreras y apoyan la promoción de Turquía. Recientemente nos enteramos de que se recibió el acuerdo publicitario de Ander Chell con una marca de perfumes en Arabia Saudita. Esto, por supuesto, fue un acontecimiento sorprendente para todos. Sin embargo, cuando se enteraron de que Andy había decidido volver a RIA, volvieron a sentirse confundidos. Cuando llegó el primer anuncio, mucha gente intentó comprender el motivo de la visita de Andy a RIA. Pensamos que pudo haber ido a empezar un nuevo proyecto, tener reuniones de negocios o simplemente descansar. Sin embargo, con la rescisión del contrato publicitario, esta situación se volvió aún más interesante. Todo el mundo se pregunta, ¿por qué Ander Chell fue a RIA? ¿Qué buena colaboración existe? Algunos fans piensan que Er Chell pudo haber firmado un acuerdo publicitario con una marca árabe. Algunos afirman que pudo haber participado en las negociaciones para una nueva serie de televisión o un proyecto cinematográfico. Esta misteriosa visita muestra lo popular que es Er Chell en Medio Oriente. ¿Qué está haciendo Ander Chell? ¿Ha terminado con esto? Dijo, estamos entusiasmados, etc. Pero, ¿qué tipo de colaboración? ¿Con quién? ¿Cuándo? No importa cómo se mire, es un signo de interrogación. La visita de Ander Chell a RIA puede considerarse no solo como un viaje o una simple presentación de un evento, sino como una experiencia con un significado más profundo. La participación activa de las celebridades en plataformas internacionales puede ayudarlas a construir puentes entre sociedades al aumentar la comunicación y el entendimiento cultural. Sin embargo, lo cierto es que la visita de Ander Chell a RIA en Arabia parece quedarse solo en el viaje de una celebridad. Esta visita tiene dimensiones como abrir una ventana al crecimiento de este país y dar un paso importante desde una perspectiva internacional. Como resultado, es posible ver que tales eventos tienen el potencial de crear una mayor comprensión y cooperación entre las sociedades. Espero que esta visita traiga efectos tan positivos. Aquí algunos comentarios sobre el tema. Ander Chell brilla en todas partes. También eres muy querido en Medio Oriente, Ande. Estoy muy emocionado por el nuevo proyecto. Me pregunto si irá a RIA. Parece que la visita de Ander Chell a RIA seguirá apareciendo en el programa del magazine de los próximos días. Veamos cómo se resuelve este misterio. Veremos con el tiempo cómo contribuirá esta visita a la carrera de Ande y qué proyectos surgirán. Sin embargo, por ahora estamos esperando ansiosamente conocer más detalles sobre esta noticia. Parece que este nuevo paso para Ande elevará aún más la tabla de éxitos de su carrera. Seguiremos la evolución de la visita de Ander Chell a RIA. Quizás razones personales influyeran en la decisión de Ande. Quizás lo impulse el deseo de dirigir su propia carrera e imagen. Pase lo que pase, no podemos esperar a ver cómo afectará esta situación a los proyectos futuros o los planes profesionales de Ande. Comenta en nuestro canal. Una vez al mes se realizará un vídeo en base a tus comentarios y será presentado a tu gusto. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al vídeo y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.